Hola, ¿qué tal? La última pregunta, reactivo 35 de nuestra guía. Ha sido un verdadero viaje divertido que culmina con este reactivo, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula condensada del etano? Bueno, primeramente tenemos que ver algo de nomenclatura, ya sé, ya sé, memorizar nombres, pero es necesario para aprender, y lo bueno es que solo ocupas aprenderlo una sola vez, así que hagamos un pequeño esfuerzo para memorizar. Vamos a la pantalla y nos dice que met igual a 1, et igual a 2, espérame, espérame, profe, a ver, ok, un que, dos que, ¿qué está hablando? Vamos hablando de carbonos, vamos a poner el negro, ¿por qué? Paint it black, porque el carbono es negro, ¿sí? Entonces, ¿y ano? ¿Qué significa ano? Bueno, en latín, ano significa enlace sencillo, ¿no? En este caso para la nomenclatura química. En otro idioma significa otra cosa, pero aquí es enlace sencillo, créame. Entonces, si yo pongo aquí metano, sería un carbono, ¿sí? Con enlaces sencillos, enlaces simples, recuerden que hay doble enlace, hay triple enlace, y muchos tipos de enlace más que son diferentes. Pero en el etano, vamos a poner otro color, esto de paint it black está padre, pero hay que ser colorido, ya es la última pregunta, ¿no? Hay que ser el esfuerzo. Entonces, etano significa que hay dos carbonos unidos. Unidos como cadenas... Ah, no, es una canción, perdón. Entonces, tenemos que, tenemos dos carbonos, pero ¿cuántos carbonos están unidos a qué más? A los hidrógenos. Entonces, recuerden que cada carbono debe completar cuatro enlaces, porque es una característica del carbono. Si quieres saber más sobre el carbono, este no es el fin. Hay un curso especializado sobre química que va a ayudar a complementar todas las demás preguntas de esta guía en el área de biología. Te invito a que lo veas también. Entonces, tenemos que tener tres hidrógenos perfectamente unilineados porque es un enlace, dos, tres, cuatro. Este carbono ya tiene la bendición, ya está bien. ¿Y qué pasa con el segundo? Bueno, forma uno, dos, tres enlaces. Y este tiene también, pues, uno, este cuenta como dos, tres, cuatro enlaces. Así que también vamos a haber visto bueno al primer carbono. En otras palabras, cada carbono tiene unido a tres hidrógenos. Entonces, podemos escribir que en una fórmula condensada, condensar es apretujar algo, hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces, en igual tener todo esto, todo esto, todo esto, vamos a hacerlo lo más simple posible. Carbono dos, porque hay dos carbonos, y lo siguiente sería H6, porque hay seis hidrógenos. Esa es la fórmula condensada. Y, pues, el nombre está bien porque es un net, sí, tiene dos carbonos, y es un ano, sí es ano, porque todos tienen enlaces sencillos. Es un ano perfecto. Si hubiera un doble enlace, fuera un eno, y si fuera un triple enlace, fuera un ino. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, vamos a ver cuál es la posible respuesta correcta. Dice AC2H6. Odio ser así. En la respuesta A, ya tenemos todo. Y, pues, bueno, con eso termina nuestra guía. Respuesta correcta A. Si te gustó el video, no olvides compartir. Y no te vayas. Hay una guía también de biología, explicada por el profe Pedro, para que la veas. Tiene muy buenos dibujos y muy buena explicación. Y, así mismo, te recuerdo lo del curso. Ha sido un placer y nos vemos hasta la próxima guía. ¡Gracias!